Por amor y no sufre con todas estas cosas, es Andrea Valdiris, ¿sí o no? Ah, no, Andrea Valdiris no sufre por nada, esta mujer sigue adelante haciendo su vida en estos días, pues también promocionando su reto fit, porque acuérdense que ahora está haciendo un reto para bajar de peso y ahora sí que debe tener motivos para verse y sentirse bonita, porque dicen que estaría estrenando amor a Andrea Valdiris. Pero Manuela, cuéntenos de verdad, ¿quién es? Porque yo me muero de saber. No, yo también me muero por saber quién es, esa es la pregunta del millón. 33 años. Aquí en Sweet tenemos toda la información, porque es que nosotros aquí en el club nada se nos escapa. Pero nada se nos escapa, si les digo la verdad. 33 años celebró a Andrea Valdiris, hizo una fiesta. ¿Cuántos? Como le gusta a ella por lo alto. Sí, 33 años. No, Andrea Valdiris, por ahí 40 años ya no. No, 33 años. Está cascadita. Voy a revisar el dato, pero 33 años fue la celebración que hizo pública en sus redes sociales. ¿Qué pasó con esta mujer? Que se le vio muy acarameladita y dándose abrazos y besos con un hombre sospechoso. ¿Quién es ese hombre? No se sabe, por eso es sospechoso. Que me mira y me desnuda. Algunos dicen algunos que podría ser un empresario paisa, otros dicen que podría ser un... Esos paisas sí suenan barranos. Esos paisas no quieren dejar esperonar. Arrasan con todo. Pues Andrea Valdiris se le ve bailando en medio de su celebración y atrás aparece el misterioso hombre que unos minutos más tarde recibe un abrazo y me dio un beso ahí susquineadito con el hombre. Y además de eso hizo pública una foto donde le dieron muchas flores rosas rojas y una tarjeta que simula un pasaporte diciéndole a lista maleta. Al fondo, miren de esas cosas que no entiendo la gente cómo se da cuenta, al fondo, muy al fondo de esa imagen, se alcanza a ver la silueta del que sería el mismo hombre con el que después aparece bailando. Entonces acá la gente dice y empieza a hilar delgadito. ¿Será que hay romance entre estos dos? No se sabe quién es, como les digo, pero aparentemente se iría de viaje para celebrar este cumpleaños y probablemente todos los seguidores sigan haciéndole zoom a cada una de las fotos para ver quién es el misterioso hombre que se robó el corazón de Andréa Valdiria. Vea, pues Andréa Valdiria que fue un árbol de Navidad, hermano. ¿Por qué? En diciembre es bueno, pero el resto del año no se dan un hondo de escondela.